cómo están mis amigos que hoy quiero presentarles el amplificador ab cuando tiene montado transistores en paralelo cuando un par de transistores no es suficiente para la potencia que queremos pues con frecuencia se ponen dos pares o tres pares o muchos pares de transistores para poder aumentar la potencia de nuestro amplificador como siempre no se les olvide suscribirse darle like activa la campanita hacer sus comentarios y si pueden dar las gracias como una monedita porque esto me ayuda para yo seguir subiendo estos vídeos este es el mismo aplicador clase ave que subí en otro vídeo pero le he puesto un par de transistores más es lo que se hace típicamente como en este circuito que vemos aquí en este caso tiene montado dos pares de transistores de potencia dado que éste es una etapa de mediana potencia o de baja potencia que se le pone y aquí la polarización es un poco diferente pero es el mismo la misma filosofía el mismo concepto digámoslo así y de esa manera logran aumentar la potencia del transistor si vemos el circuito en tinkercat lo podemos ver que está funcionando realmente tenemos una señal de entrada aquí están los diodos de polarización y está la señal de salida podemos retirar para probar una de las etapas vamos a hacerlo simplemente quitando los transistores el circuito va a seguir funcionando pero lo que vamos a tener es que vamos a tener menos capacidad de salida o sea vamos a tener una impedancia más alta de salida por lo que hemos quitado una etapa de transistores en el circuito pues obviamente deben estar todos los grupos de transistores bien normalmente cuando se daña cuando hay un problema de falla y se pone un transistor en corto uno solo que se ponga el corto obviamente toda la etapa queda funcionando más porque se hace corto en la fuente pero en esencia este es el la manera como logran aumentar la potencia un par de transistor puede dar 100 vatios no más al poner dos pares de transistores puedo estar doblando la potencia del amplificador y cuando la potencia del transistor es muy grande podemos ver varios pares de transistores de potencia puestos para lograr dividir la corriente de salida de la etapa amplificadora en distintos transistores de esa manera se logran amplificadores de mil vatios de 2000 vatios inclusive que son amplificadores ya realmente bastante potentes muy bien ahí les dejo está este pequeño detalle de los amplificadores como les he dicho no se olvide suscribirse es gratuito eso no cobran por la suscripción darle like a los vídeos si les gustan activar la campanita si quiere seguir recibiendo las notificaciones comentar los vídeos es muy importante sus comentarios y también si pueden dar las gracias con unas moneditas no estaría de más muchas gracias y hasta luego gracias